En la trama de Game of Thrones, el rey Joffrey Baratheon muere en su boda con Marguerite Tyrell. Durante la celebración, Joffrey consume vino envenenado y muere de forma rápida y dramática. La responsabilidad del envenenamiento recae en Peter Baelish, apodado Littlefinger, quien conspira con Lady Olena Tyrell para eliminar a Joffrey y consolidar el poder de la familia Tyrell en el Trono de Hierro. La ejecución del plan se lleva a cabo sutilmente. Olena Tyrell coloca veneno en la copa de vino de Joffrey durante la ceremonia y cuando éste bebe el vino, comienza a asfixiarse y a mostrar síntomas de envenenamiento. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Joffrey muere en pocos minutos, desatando el caos y la incertidumbre en Desembarco del Rey. El asesinato de Joffrey no solo altera el equilibrio de poder en Poniente, sino que también desencadena una serie de eventos que afectan profundamente el curso de la historia. La muerte de Joffrey lleva a su madre, Cersei Lannister, a intensificar sus esfuerzos por mantener el control, lo que desencadena conflictos internos en la Casa Lannister y en la capital. Además, el envenenamiento de Joffrey desencadena una investigación liderada por su tío, Tyrion Lannister, quien es acusado injustamente del asesinato. Esta acusación y el subsiguiente juicio conducen a una ruptura aún mayor en la familia Lannister y contribuyen a la creciente inestabilidad en los Siete Reinos. En resumen, el asesinato de Joffrey Baratheon es un evento crucial en Game of Thrones, ya que no solo altera el equilibrio de poder en Poniente, sino que también desencadena una serie de eventos que moldean el destino de los personajes y el curso de la guerra por el trono de hierro.